Estoy muy contenta de regresar aquí a Chihuahua a jugar este campeonato nacional selectivo para Copa de las Américas y Campeonato del Mundo. Yo creo que venir al estado de Chihuahua de alguna manera saben que es la cuna del racquetbol. Como lo comentaba aquí el licenciado Fito Vaca, siempre era la rivalidad entre San Luis Potosí y Chihuahua en Olimpiadas Nacionales. Y bueno pues, ahorita en lo personal yo puedo decir que no nada más son esos estados. Son varios estados, el racquetbol ha ido creciendo, eso es lo que de alguna manera yo como mis compañeros hemos tratado de masificar este deporte, de hacerlo crecer, de que de alguna manera yo en lo personal he estado tratando que en varios estados de la república se pongan espacios públicos de canchas de racquetbol. Pues todavía quiero aventarme unos 4 o 5 años jugando este deporte. Uno de mis grandes proyectos era abrir más espacios públicos de canchas de racquetbol en varios estados. Lo he estado logrando, siempre vi la visión de traer torneos de la gira profesional a México. Por primera vez voy a jugar en el Zócalo, del 10 al 14 de marzo. Siempre soñé con hacerlo en la capital. Y bueno, vamos a montar mi cancha portátil precisamente. No descartamos de platicar un poquito aquí al director del instituto, que si no le interesaba traer una gira de tour aquí a Chihuahua, traer la cancha portátil, que venga la gira profesional. Ahorita tuve mi torneo en Paula Lojóra Invitational en Monterrey, ya hicimos uno en San Luis. Estamos ahorita desarrollando para el Zócalo, para Guadalajara y para Playa del Carmen. Y con Veracruz también ya está confirmado en la brisa. Así que son varios estados los que se han estado sumando a esta gira profesional, aparte de la que llevamos también en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no Chihuahua también? Que es una de racquetbol. ¿Y personalmente como mujer? Bueno, pues sí, sí me gustaría casarme, tener hijos, porque es uno de mis grandes proyectos de vida también. Como lo mencioné también, me encantaría en un futuro la CONADE, algo político. Ya he tenido también ofertas, pero yo creo que cuando me retire del racquetbol me voy a dedicar unos años a lo que es mi vida personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!